Bueno, nos quedamos en la parte 2 de la Prueba de Gael, así que me parece que tenemos que encarar nomás. Eh, sí, pero parece que tenemos este diálogo ya quedó viejo igual, ¿no? Tenemos que hablar con... Ah, ¿qué puedo hacer, tío? A ver... ¿Dóctor? Ah, aquí para tu check-up. Uh, check-up? Every member of the crew needs to be checked to see what they're made of. You're actually the first one to come voluntarily, considering all the probing I have to do. Um, yes, I meant to have the check-up right now, but something very urgent has come up. You know, charting courses and such. Sure, just remember, I'll get you eventually. Uh... I'm just kidding. But yeah, come on over sometime, it'll be fun. I'm sure it will. See you soon, lady. Bye, girl. Ok. ¿Qué fue...? ¿Qué fue ese diálogo? Oh, you're on, me. Pindonga, vamos a la misión, que es lo que importa. Vamos a la tumba del rape. Un viejo conocido de Gael vive en tumba del rape. Tiene la esperanza de encontrarlo allí. Ok, una partida de día. Con tres tripulantes como siempre, gilada. Nada nuevo, la verdad. Como siempre. Estas en el cambio. Estas en el cambio de la hija. Oh! Tenemos que llegar. Ya, no. Ahora, ¿se muertes que alguien aquí quiere presentará esa mensaje? ¿Tienen que? ¿No? なたlo tendrá unyo. Pero, lo cabrón, seguro. Pero, lo cabrón. ¿Tienes conocerse donde se reside? Lo que está en suθolmado. La casa es. ¿Se vive aquí en el de las las lumbas? Supongo que solo vamos a ir allí y tocamos en la puerta. Exactamente, Ethia. Ahora vamos a lanzar, por favor. Sin miedo al éxito. Venga Quentin y venga Toya. Me la re banco, así nomás. No miro nada, loco. Con este team salimos victoriosos sí o sí. Bueno, por ahora hay que llegar ahí. Técnica de armadura. ¿O? El gusto de la muerte. En donde el viento flota, los canales flan. Ok. Pueden volver. No llega nadie a ver este. ¿Alguien? Una fecha para mi arma. ¿Huh? No, 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 no. ¿Dónde vas? 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 Pará, pará, pará. Que está medio loco esto, boludo. Tíralo ahí. Se volvió loco. Si no me equivoco. Uh, mirá que cool. Va a captar. Va a captar. Muy bien. Muy bien. Un gran problema. Un gran solución. Corte a través de las sombras. Estraiga con la precisión. A mi camino. Recibe con tus vidas. Un pequeño souvenir Volvió Toya el Poronga, boludo The Porong One Uh, mirá, acá está para tirar una Unos buenos puchitos Ah, no llega, mirá Uh, astilla Bueno, me la banco A ver si este no ve nada Ahí se puede, se puede, se puede, se puede Tuki Muy bien Estamos muy tranquis Incluso podemos sacar a este pelotudo Con los buenos puchos Algo ya está ¿Qué? Estoy contra la tempestad Cuidado a negociación Vamos a un acuerdo Perfecto. Creo que podemos venir directamente a tocar la puerta. Me parece que no hay nadie viéndonos. ¡Arimtis! ¡Hey! ¡Hey! ¡Arimtis! ¿Estás ahí? ¿Gael? ¿Es tú? Ha sido un tiempo. Ha sido. ¿Quieres abrir la puerta? ¿Vale? Depends on what you want. I need you to carry a letter for me again. One last time. Ah, Gael, you know I'm not strictly a messenger. Eh oui, you're a smuggler. You've always used these strips as a front to get some artifact out of the Lost Caribbean. So, what do you want? Ah, you know me too well, Gael. Well, it's only a small favor, as usual. The Inquisition knows all my disguises. So, deposit a guard in my backyard and I'll do the rest. Eh? And some cidre as well perhaps. Eh, eh, if you don't mind. I do, very much. Give me a minute. I'll get you your disguise. No, mira vos. Ah, soy un loro. Que Lorencio, boludo, por dios. ¿Estás seguro que lo recuerdas correctamente, Marty? ¿Cómo me confía ahí? Mirá, está este pelotudo. En realidad... En realidad se puede hacer esto. Bueno, me puedo ayudar. Me gusta los longshots. Me gusta los salutes para satisfacer el estilo que ha elegido. Pero... Ya tiré uno. Concha, tu hermana, boludo. ¿Este quién lo ve? Nadie. Como te mandas. Ducco. Te voy a encontrar. Buena captura, Marty. Yo... Espero que no te luches con los espacios confinados. No le pedo por permiso. Ah, eso es perfecto. Me da un momento. Los espacios son un poco cortos. Por favor, toma tu tiempo. No es como esta ciudad se cae con los Inquisiciones. Ahora hay otra cosa. Como estas... ... y por favor... ... se acercas... ... y por favor... ... y por favor, no olvides. No, 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 no. I need you to carry me to my warehouse. I've got some things I need to pick up there. Your warehouse, eh? And why do I have to carry you around if you're already disguised? Well, first of all, I don't know anything about their current right of patrol. Sure. And the warehouse? Yes. It's in the middle of the harbor, and it contains items that I'd like to take to France with me. Well, just know it'll be a pretty rough ride. How bad can it be? I've seen you use your cannon. I'm sure I can handle it. Entonces tenemos que... Time is moving fast. Swiftly. The landing good. A fine shot. Let's capture this moment in time. Ah, mierda. Tenemos que llegar hasta acá. Me parece que antes de agarrar a este... Deberíamos liberar un poco la zona. Para después traerlo más tranqui. Mirá si quiero usar el cannon para algo. Aunque, me gustaría probar una cosa. Esperá, esperá. ¿Y cómo? ¿Cómo mierda hago? ¿Qué tengo que... ¿Quién quiere noquearlo, no? ¿Quién quiere noquearlo? ¿Quién quiere noquearlo, no? Tengo que noquearlo, ¿no? Espera, tío. No fue tan malo, ¿no fue? ¿Esto fue tan malo? El cracker se desplazó. El problema es que si lo tiro así, tú quilo. Un golpe violento. Un alma se envió a través del aire. Un lanzamiento doloroso. Ok. Bueno, lo puedo venir a buscar después, no pasa nada. A ver estos dos boludos que están acá. Este protón no lo ve nadie porque está este acá nomás. Estoy casi seguido su trabajo. Adelante. Como lo deseo. Toda la muerte no es una hermana. Toda la muerte no es una hermana. Una memoria valiosa. Esto será terminado. Entonces, si ella vuelve a escribir, ¿dónde te encuentro? No creo que responda. Ah, entiendo. Y me presumo que eso significa que no te escribes más letras para ella. ¿Desde cuándo estás interesado en mi vida? Volte a esto. Preparate a la muerte. Preparate a la muerte. No, no, no. Ah, entiendo. Y creo que eso significa que no te escribes más letras para ella. ¿Desde cuándo estás interesado en mis personalizaciones? Solo para planar. Bueno, tienes que planar sin mí. No, un buen starter. Si, ¿eh? No sé para qué carajo me mandé acá, pero me mandé. Amigo, pero tenés... Tenés este camino por acá, pelotudo. Ahí, hacelo pollo. No, no. No, no. Tíralo. Tíralo. Tíralo, la puta madre. Lo quise guardar acá y no se puede. Restorado. Rápido. Chau. Y a este le damos a quemarropa. Toma. Tíralo, ¿no? Lo esperado. Aguete tus brazos. Esto, boludo, parece pasto y no funca para nada. Todo mal, boludo. Esta cosa. A ver quién te ve ¿Este loro? Mirá vos Todos se ven entre sí A ver estos dos los espollo con esto Supongo Yo sé que tranquilamente Podemos venir por acá Acá me encantaría Matar a estos pero Si venimos por acá abajo Ya lo hacemos Y listo Nadie ve a este, ¿no? Qué genialidad Me parece que El carrapo de arriba Es un error No, nadie ve a este Genial ¿Puedes terminar tu relación con Triru Porque de la cursa? ¿Qué estás hablando? Oh, vamos, Gael Soy un tío, no un idiota Hay veces No podía incluso Llegar mi vestido En la pared Antes de que Habías terminado tu respuesta No, 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 no Pero desde que tienes ese Conectado en tu corazón No, no, no No habías hablado de ella Hasta ahora No, no No Es un error Es un error ¿Sabes? Conocí ¿Cuándo te escribiste con los demás? ¿Qué? ¿Estas diciendo que también has leído mis letras? ¿Qué esperabas de mi hacer? Los pescadores son nerviosos, y el viaje va a durar siempre. Si hubiera alguien que debería ir, te dispararía en el océano, justo aquí y ahora. Lo sé, mi querida, lo sé. Nunca me olvidaré. Está muy libre ese ahí, boludo. Muy libre. Me parece que... ahí va, ¿eh? Muy sensorial. Buen gusto. Recibe con tus pies. Y acá directamente. La guarda con este. Confío. No, mira vos. Justo vas a mirar para acá. ¿Un otro round? Debe haber alguien aquí. La Maiden espera a nadie, amigo. Estrolla con la decisión. ¡Eh! ¡Dale, capo! Posta. Te tenes que poner acá Listo Guarda con este loro también Claramente Toya es una máquina de hacer mierda todo Oh, guarda con este loro Nada Muy bien Este no es el objetivo acá nomás Tenemos a este loro acá A este loro acá ¿Sabes qué? Me tendría que haber guardado un cuerpo Creo que sí vamos a tener que usar a este Vamos a traer un cuerpo Creo que el cuerpo hay que ponerlo más o menos por acá Mira Calate esta Pero qué hermoso, boludo Esas jugadas son las que le dan sentido a este juego Qué divino Acá tranquilamente podemos venir a A traer al loco Podríamos que liberar todos sí o sí En ese caso tenemos que empezar por acá Valencia A perfección Un buen starter Chau Oh, completamente agarruchado Ah, ojo Ojo que tenemos a este Este hay que tirarle con el cano, boludo Tan a la loma, Lord Fuera de joda Los re dejamos Mi caza está fuera de los limites Puedo sentir el oro ya ¿Quién quiere llegar a este loro acá? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no De acuerdo Guarda Que este nos ve Como te manda Muy bien Gracias, Mario No le pedimos permiso. Vamos a capturar este momento en el tiempo. ¿Podemos dejar acoso acá? Oh, 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 too much rum. Bien sûr. ¿Qué es esto? ¿Por qué brilla? ¿Porque está limpiando? Posta. Recuerda al muro. ¡Qué sorpresa! El tema es este. ¡Uy, no! Me vio. Vamos a ver de nuevo. ¡Ducko! Ahí va. Ah, ¿viste? Este hijo de puta, boludo. Ah, me parece que acá es mejor, eh. ¿Quién? El lanzamiento podría ser un poco raro. Este no me va a ver acá. Preparación es clave. Recuerda. Recuerda. Muerto. No más problema. Esto va a sufrir. Voy a entrar. ¿Tú qué? ¿Cachetazo? Jejeje. Bitch laugh. Chao. ¡Jakut! ¡Jakut! Buenísimo. No tenemos al loro este acá. Bien. ¡No! Mi galley es la batalla. Hmm. Muy tradicional. Sí. Y si... Y qué tal con si este Lorencio de acá... Llega a ver un... Un cuerpo que está por acá. Qué tal con esto? Perfecto. Buenísimo. Qué juegón, boludo. Qué lindo. Cuántas herramientas. Cuántas variedades. ¿Qué fue eso? Sí. ¿Hay un ratón muerto dentro? De acuerdo. Vamos a ver con este. Te vas haciendo tele, boludo. Y... Tuqui. No. 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 ¿Por qué no usaré mi poder? ¡Estamos hechos! Me la jugué... ¡No! ¡Corre boludo! Tranquila, nutria. Ha pasado un tiempo ahí. Ahí estamos. Ahora necesito la letra. No creo que todavía se termine. Entiendo. Entonces supongo que nos encontramos en Nueva Cragberry. ¿Tienes aún obtener tu pasaje de allí? Eh, los viejos habitantes murieron duros. Nos encontramos en el lugar antiguo. De acuerdo. Nos vemos ahí. Ok. Tranqui. Entonces... Podemos venir directamente para acá a escapar porque estamos... Estamos re bien. ¡Re bien! ¡Emeralds! ¿Este está solo, boludo? Ah, no. Está con este. Fantástico. Bueno, ahora está solo. ¿Entendés? ¿Entendés? ¿Cómo se va a caer en la cabeza? ¿Se va a caer en la cadena? ¿Se va a caer en la cadena? ¿Se va a caer en la cadena? ¿Esto está solo? ¿Esto está hungry? ¿Qué hacemos? ¿Le damos a ese loro? Me gusta este problema. ¡La solución más grande! ¡Es un tricio! ¡Un oferta! No, no, no. No hay que tocar el del arma, no. No quiero. ¡Estoy listo para un desafío! ¡Espérate! Me parece que nos podemos poner ahí y ya nos vamos. ¡Te cagué! ¡Listo! ¡Ni nos vimos! ¡Vamos! ¡Perfecto! Tranquilísima. Un montón de gilada en la voz. ¡Multa prisa! A guardias con este tripulante. Con Gael. Ya hicimos 50. ¡Muy bien! Cheto. A ver cómo hicimos. Venimos todos por acá. Muy tranqui, boludo. No. No había muchas situaciones complicadas acá. Pero bueno. Se ve que se compensa. Que son tres misiones con misiones más cortitas, supongo. ¿No? Ya venimos acá. Aparte Toya se hizo el partido. Abuso reservado. Reto. No fuimos. Perfecto. 24 minutos. Muy tranqui. 25 muertes Toya, como siempre. El más poronga. Excepto cuando viene John Mercury y le pasa el trapo, pero... Pero bueno. Entonces. Tenemos que hacer otra iteración de Kuzo. Tenemos que seguir escribiendo la carta, supongo. Tengo que seguir escribiendo la carta. Pensé que ya la tenía escrita. Pero no. Tengo que seguir escribiendo la carta. Pensé que ya la tenía escrita. Ya en la verdad. Ahora, creo que la segunda primera primera vez es más difícil. Pero después de haberse olvidado contacto por años, no quiero prevaricarlo. Tengo que escribirlo. Tengo que escribirlo. Porque me died. ¿Para? Sí. Solo me déjame un poco tiempo. Ah... Bueno, objetivo, New Crackberry. Perfecto. Y tenemos una misión acá con Kuzo. ¿Qué es esta misión? ¿Es esta la tripulación? Acá tenemos que hablar con Estelle, claramente. Yendo. Esta es la última misión de Quentin, pareciera. Vamos a acariciarlo, a hablar. Mira, cubierta de entrenamiento. ¿Para qué carajo quiero esto? A hablar. A ver si nos devuelve la cosa a la cosa. Ah, la lapicera, boludo. ¿Qué? No, tengo que agarrar la cabeza. Uy, no puedo ver el mapa. Supongo que... Ok, ahí está. Aquí no me tiene que ver Kuzo. ¿Quién me vio? ¿Estelle? Buenísimo. Tenemos la capocha. Bien, muchas gracias. Ahora, por favor, envíenme esa capa. Cuidado en la espalda como esa, Estelle. Esa capa es realmente, realmente peligrosa. Tienes que comprarla, Estelle. Esa capa. Ahora. Estoy feliz de que te disfrutaste el show. Ahora, por favor, sea tan amable y me salga de este lugar. Ese tiene un pedo, boludo. ¡No! Se enojó el mono. ¿Qué es esto, boludo? ¿Por qué me alargas el juego de esta manera, loco? Todo bien, muy simpático, pero ya rompe las bolas. Amigo. Buenísimo. Finalmente tengo todas mis cosas de vuelta. La única cosa que hay que hacer es hablar con Pete y el novia. No quiero a nadie spreading la palabra que no estoy guardando los endos de mis partidos. No puedo. Vámonos a los guardados. ¿Verdad? Vámonos a los guardados. ¿Verdad? Vámonos a los guardados, ¿verdad? Eso es. No me había dado cuenta, hombre. Qué sonente. Oh, my God. Lo están revolveando. La puta madre. Uh, le pegó de una, boludo. Bueno, tú no me equivocas. No me equivocas. No, no, no me equivocas. ¿Me equivocas? ¿Tú crees que soy Quentin? Bueno, claro, Quentin. Siempre he tenido un ojo para hombres con tan pronunciados como tu. Qué cool. Por ahora, ¿por qué no te quedas aquí por un tiempo? Sí. Tengo que estar en algún lugar y limpiar mi espalda. Por lo tanto, por favor, adelante, Gertrude. Tengo bastante tiempo para guardar. Qué bono. Y luego, ellos estaban y seguían y seguían sobre la cantidad de cabos en mi espalda. Ellos podrían pensar que es solo un recoramiento malo, pero no puedes imaginar el estrope de su voz que han puesto en mis muchos años. ¡Ah! Pero sé que tú me entiendes, Quentin. ¡Oh, además! ¿Has contado a ti sobre los tropezos parodos que han infestado en mis ojos izquierdo? Perfecto. ¡Uh! ¡Mirá! ¡30% del progreso! ¡Las conchas, hermano! Y también completamos la historia de Quentin. ¡Genial! ¿Cuántas completamos hasta ahora? ¿Tres? ¿Cuatro? Completamos la de Toya. La de Quentin. La de John Mercury. La de Pinkus también. Faltan tres. Buenísimo. Va. Creo que fácilmente nos podemos fijar, ¿no? Soy más boludo. Tenemos que hacer la de Teresa, la de Gael y la de su Lady. Muy bien. ¡Ah! Esto también hace un sonido. Muy bien. Joya. Lo que sí son 15 iteraciones, así que... Boludo, suena un montón. Ahora que lo pienso. Va, 14 porque de Teresa empezamos una. Supongo que será la próxima que hagamos. Pero suena un montón y igual tenemos un montón de misiones acá. Entonces tiene sentido que me deje hacer todo, la verdad. Buenísimo. Tranqui. Hicimos la segunda parte de la prueba del Capitán de Gael. Muy bien. Muy tranquis hasta ahora. Justamente están compensando las tres partes de la misión con misiones más cortitas. Así que... Tranqui. Pero muy lindas igual. Así que... Vamos a dejar esto acá. La próxima terminaremos con la prueba del Capitán de Gael. A ver qué carajo pasa con el espejo, boludo. Una vez que completemos la cuarta, vamos a ver si podemos seguir ahí. O sea, nos hace seguir o podemos terminar el resto de las pruebas del Capitán del resto de los tripulantes. Así que espero que así sea. Y vamos a dejarlo para la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!